Mariano Mariano Ponte, vengas Pabila Pabila hombre Pabila, bonito Pabila hijo ya estas bonito venga ya estas pislita este es mi jaulero que ha quedado este año 14 pájaros porque Mariano ya no va a salir con que con 13 me sobra y ya el año que viene me dejo a ver lo que pasa con el nervioso muy nervioso medio jaulero y pensando ya en el año que viene acaba de terminar la temporada y hay que pensar en la que viene ya esa es la ilusión la afición y esto que no pare esto tiene que seguir para adelante sea como sea ¿de acuerdo? todos a una y hay que seguir luchando amigos por esta cacería por esta modalidad única en el mundo que bonito es que pájaro que expuesta va a dar más bonito este año que bonito es cuánto te quiero hijo cuánto te quiero porque lo vale te quiero porque lo vale te quiero porque lo vale cantillero que me ha hecho disfrutar este año que guapo es hijo J.R. es J.R. un hijo de un pájaro mío se lo vio a un amigo y ha sacado cría y aquí tiene un hijo J.R. gracias a Daurín el grande que lo ha criado ya veremos el año que viene a ver cómo está espero que sí un pájaro que da la cara nos da desde el principio el que da la cara nos da de pollo y